Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan que la actriz Silvia Pinal ya superó el COVID-19. Luego de varios días de incertidumbre, finalmente la actriz Silvia Pinal ha dado negativo a la prueba del virus. Hace unas horas se dio a conocer que la primera actriz Silvia Pinal dio negativo en la última prueba que se realizó durante esta semana de COVID-19, esto como parte del seguimiento médico que se le ha hecho desde que estuvo hospitalizada. Como recordaremos, la estrella de cine, teatro y televisión fue diagnosticada con el virus el pasado 22 de diciembre, por lo que pasó un par de días ingresada en un hospital en la Ciudad de México. Sin embargo, Silvia Pinal salió del hospital a pesar de estar contagiada de COVID-19 durante el pasado 29 de diciembre, por lo que continuó su tratamiento en casa, aislada de otras personas para evitar la propagación de la enfermedad. No obstante, cuando Silvia Pinal supo que se había contagiado, siempre se mantuvo con una actitud positiva, enfrentando el día a día con buen humor y alegría, a pesar de que durante esos días sufrió infección en las vías urinarias y tos crónica, ambos padecimientos ya controlados. Y al parecer, la actitud positiva le fue de gran ayuda a la artista, pues hace unas horas su asistente personal, Efigenia Ramos, dio a conocer que la actriz resultó negativa tras realizarse varias pruebas para detectar el virus. En este sentido, la asistente de la actriz expresó, desde el pasado martes 4 de enero se le aplicaron las primeras pruebas para corroborar si continuaba contagiada de COVID y hasta el viernes 7, dichas pruebas han resultado negativas, confirmó Ramos. A pesar de que la prueba de coronavirus salió negativa durante el pasado viernes, la actriz de 90 años de edad seguirá descansando y en recuperación en su residencia de la Ciudad de México, pero con buenas noticias sobre su salud. Cabe resaltar que al poco tiempo de que se informó del contagio de Silvia Pinal, también se dio a conocer que su hija, la cantante Alejandra Guzmán, había dado positivo al virus por segunda ocasión, por lo que el padecimiento aún se encuentra afectando a la famosa dinastía. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!